¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué se llegó el 54% de los votos? ¿Es cierto? Y por lo tanto una gran legitimidad que nadie les puede discutir. Nadie le discute. Nadie le discute. Y yo creo que siempre esto se explica por varias razones, no por una sola. Pero hay una predominante. La predominante es que hubo un momento para todo el cono sur, felizmente, que soplaron vientos a favor muy fuerte en materia económica. Nosotros tuvimos precios de commodities por las nubes, tasas de interés por el piso, porque los países centrales intentaban salir de la recesión bajando las tasas y eso nos favorecía. Del mismo modo que la guerra de monedas, por ejemplo, el dólar presionando sobre el yuan, que es la moderna china. Como nosotros exportamos a China soja, aceite de soja, eso nos convenía. A su vez la revaluación del real inicialmente que se vio en Brasil. Después hubo algunas devaluaciones que nos afectan. Pero no hay ningún tipo de duda que todos los planetas, como dicen los economistas, se alinearon para que la Argentina tuviera un nivel de crecimiento muy importante. Que la pregunta es que hay que hacerse si esa oportunidad fue aprovechada. Bueno, mi respuesta es que lamentablemente no. No fue aprovechada. Pero por supuesto produjo una situación de mayor consumo, de mayor bonanza, si se quiera desde el punto de vista económico, aunque no se invirtió en infraestructura, como se ve en estos días, y en algunas cosas que ya vamos a repasar luego. Y eso, por supuesto, se materializó en la elección pasada del 54% de los votos. Y la otra gran cosa, porque si no, no sería honesto lo que digo, está el déficit de la oposición. La oposición, que yo integro, por lo tanto es autocrítico. Lo reconoces. Exactamente. No estuvo a la altura de las circunstancias. Me parece que existió un poco una feria de vanidades, de disputas personales, que aunque yo no haya sido personal... ¿Protagonismo? Protagonismo, vanidades, etc. A ver quién era más hegemónico, menos hegemónico. Cuando en realidad lo que tiene que hacerse... La oposición tiene dos puntos para mí, dos velocidades. Tiene que haber una oposición más amplia que plantee la cuestión de la calidad institucional, por todo lo que te decía antes, porque sin reglas de juego no hay democracia. A ver, si la democracia se define por dos reglas de oro, el equilibrio y el control del poder, y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, vos tenés que asegurar las reglas de juego. Son elementales. Son elementales, en cualquier sistema democrático. Entonces, ahí tiene que haber una coincidencia muy amplia de la oposición. Ahora, si vos después hilás más fino, sobre cuestiones más de fondo, bueno, tenés tiempo, pero para ir estableciendo lo que es mi punto de vista tiene que ser una agenda con políticas de Estado. Por ejemplo, la cuestión educativa es central, porque Argentina es cierto, como dice Cristina Fernández, que se aumentó el presupuesto de educación. Ahora, la calidad de la educación ha disminuido. Y es terrorífica. Terrorífica. Y se nota cuando están las pruebas internacionales. No es que se me ocurra a mí decirlo. La cuestión energética, que se lo venimos diciendo, porque vos te acordás que los ex secretarios de Energía, todos los partidos... Se reunieron para... Se reunieron y le advirtieron. Va a haber un colapso, hay un cuello de botella. Porque además afecta el crecimiento. Vos no podés seguir creciendo si no tenés energía. Exacto. Es elemental. Y además, si querés pasar del crecimiento al desarrollo, que es un concepto más amplio, más rico y más complejo, necesitas energía, ¿no? Puede ser que haga dos días de calor y vos lo primero que bajás son las persianas de la fábrica, porque primero le cortan los suministros a las fábricas. Y luego también a los hogares, porque ya vimos lo que pasó. Y aparte ayer el colapso en el centro que fue... Esta vez no pueden decir que sequía. Ha llovido como nunca en la Argentina. Los diques están llenos. La Argentina ha sido afortunada. Sin embargo, a pesar de la fortuna, la falta de inversión, de previsión en inversiones y en infraestructura, lo que tenemos es el transporte. Se eligió una cuestión de transporte de un país vial que poluciona el medio ambiente, que consume combustible que es caro y lo tenemos que importar, y que además produce accidentes de tránsito. Fijémonos lo que pasó con el ferrocarril Sarmiento en once, que costó... 50 y pico de vidas. Exactamente. Ahora, ¿esta gente lo hace por inexperta todas estas cosas o lo hace por una conveniencia propia para seguir manteniendo el poder que están manteniendo? Por ejemplo concreto, expropiaron YPF y en este último trimestre dio 51% de... Menos de ganancia. Menos de ganancia. Es una locura. Es totalmente... Eso es ineficiencia. Mirá, yo creo que algunas cuestiones que pueden ser discutibles desde la cuestión de fondo, si vos tenés que tener o no una empresa estatal en materia petrolera. Yo creo que sí, por eso que para mí el pecado original fue haberla privatizado en su momento. Pero tampoco jamás la hubiese reestatizado como se hizo. De la forma. De la forma que se hizo. Yo hubiese planteado que había un incumplimiento de contrato, demostrado, para quedar incluso mejor puesto cuando te hagan los reclamos internacionales desde el punto de vista jurídico. Pero lo que pasa es que toman estos como si fueran rehenes para colocar a los amigos del poder. Lo mismo pasa con aerolíneas. ¿Quién no sabe que Aerolíneas Argentinas hoy es... Deficitaría totalmente. Y el reducto además de la agrupación Cámpora. De la Cámpora. Donde como tienen mucho dinero cash, distribuyen eso y pretenden armar una estructura política que habla del proyecto hegemónico dominante en la Argentina que es autoritario. Entonces, hay cuestiones de ineficiencia, hay cuestiones de corrupción. También ha habido muchos negociados. Y hay cuestiones también de proyecto político hegemónico. Ahora, perdóname, ¿cuánto tiempo puede durar todo esto? Porque llega un momento que se rebalza el vaso y esto desborda. Bueno, creo que ya empezó. Para mí la reacción popular ya se ha producido, se está produciendo. La gente dijo, basta. Me parece que por lo menos una gran parte de la población, incluso muchos sectores que la votaron a Cristina Fernández de Kirchner por esa situación de mayor bonanza económica, de consumo, que a lo mejor no veían más que eso, pero bueno, el que quería cambiar el electrodoméstico lo cambiaba, el que quería cambiar el auto lo cambiaba, etc. Hoy se advierte que es pan para hoy, hambre para mañana. Porque ya que se habla de otros países vecinos, la verdad que a mí también me produce envidia Brasil. Dilma Rousseff, cuando hay el menor atisbo de corrupción o sospecha de corrupción, lo saca y después investiga. Pero además acaba de anunciar un plan de inversión entre 65.000 y 70.000 millones de dólares. Envidia. Total, total. Desde todo punto de vista. Entonces le meten en ferrocarril, le meten en puerto, le meten... Nosotros importamos los aviones de Brasil cuando antes estábamos mucho más avanzados. Nuestras plataformas marítimas son brasileñas, las que investigan. Entonces la verdad es que uno ve que hay un discurso por un lado y hay una realidad por el otro. ¿Vos me estás diciendo que hay un doble discurso? Hay un doble discurso. Ahora, este doble discurso, que somos un ejemplo en el mundo, que la Argentina es una panacea, que usa la cadena nacional permanentemente para decir todo esto a la presidenta, ¿no se da cuenta que es un boomerang en el corto tiempo para ella? Yo pienso que sí. Por eso es que ya comenzó a producirse la reacción. Porque además no hemos hablado de un tema esencial que golpea a todos, sobre todo a los hogares con menores recursos. La inflación. La inflación. La inflación. La inflación es disparatada. Vos no podés sostener un modelo, entre comillas, como lo dicen, con un 25 o 30% de inflación real. Pero perdóname si ella en Estados Unidos dijo que si la Argentina estallaría por los cielos, si habría un 25% de inflación. Es una toma de pelo al mundo, ya no es a los argentinos. Y además no es una cuestión de que sea una encuestadora privada la que lo dicen. Aún las encuestadoras, las formadoras de precios oficiales de las provincias, que las han silenciado, daban una cifra siempre más del doble de lo que le da la INDEC, que virtualmente lo han destrozado, con lo cual le han quitado confianza y credibilidad a una institución que era importante y que también... Y era creíble. Exacto. Es importante para los organismos de crédito. Bueno, entonces vos tenés que pagar intereses mucho más altos después cuando tomás... O te pasan las situaciones de imprevisión absoluta, como por ejemplo el papelón doloroso... De la fragata libertad. De la fragata libertad. Ahora, eso a la presidenta creo que no le ha llegado. Y aparte, el despecho con que dijo que se queden con la fragata y no con la libertad. Es una vergüenza. Es una vergüenza por varias razones. Primero, porque lo primero que hay que preguntar es, ese es el busca escuela donde generaciones y generaciones de muy buenos marinos se han educado. En segundo lugar, era un viaje de instrucción. En tercer lugar, iban cadetes de todos los países hermanos, lo cual es un papelón mayúsculo. Y en cuarto lugar, se sabía que esto podía ocurrir. Y finalmente, como conclusión del tema, la verdad es que también forma parte de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio, de nuestra dignidad y de nuestra libertad. Por lo tanto, ya no puede decir que se queden con la fragata, pero nos quedamos con la libertad y con la dignidad. Porque en realidad está entregando parte de la dignidad, de la libertad, de la soberanía. Cortita, porque nos quedamos sin tiempo. Estuvieron hace poco reunidos todos los dirigentes radicales en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue ese encuentro y pudieron encontrar consenso entre todas las ideas diferentes que tienen dentro del partido? Mirá, creo que sí, lo estamos buscando. Yo apuesto en la unidad del partido. Para mí el partido no es solamente un amor a la camiseta, que lo tengo, por supuesto. Sino que el partido es el que está más extendido territorialmente. Y por lo tanto, tiene que ser el imán de atracción a fuerzas políticas afines para construir una alternativa. Porque la otra regla de oro es la alternancia en el ejercicio del poder. Por lo tanto, hoy calidad institucional, que es la demanda, que hay que abarcar bien ancho. Y en el 2015 un proyecto con las 5 o 6 políticas de Estado, que están en estas cosas que te dije, no hay que ser ningún genio, para que sea una gran unidad que permita un proyecto de alternativa al gobierno. ¿Vos lo ves factible que lo puedan entender todos los dirigentes y que digan, como hoy la gente salida de la calle, decir, vamos a tomar la bandera para que la ciudadanía crea en nosotros? Pienso que sí, porque además creo que el reclamo popular, que en estos días se manifiesta con mucha fuerza, multitudinaria, es un reclamo para el gobierno, en primer lugar, pero también para la oposición, porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces todo el mundo tiene que poner las barbas en remojo, porque el sistema democrático tiene que funcionar de esta manera. ¿Vos estás diciendo que hay que asumir la mía culpa? Por supuesto que sí. Me parece que es deshonesto no reconocerla. A lo mejor a mí me toca menos responsabilidad porque no tuve conducción en el último tiempo, pero me hago cargo como parte de un partido que tiene que unificar su discurso, que tiene que ser un imán de atracción, tiene que desprenderse y ser generoso para que haya un armado lo suficientemente amplio que pueda competir con el populismo. Ahora, la última, porque nos estamos ya sin tiempo. ¿Pensás que la pueden hacer recapacitar a la presidenta? Y las palabras que dijo ayer, que no la vas a sacar, va a morir con las gotas puestas, ¿va a seguir con ese discurso? Es que los primeros que nos queremos sacarla somos nosotros. Tiene que terminar el mandato 2015. Tiene que terminar el mandato. Acá no hay ninguna chance de que se vuelva a interrumpir el orden constitucional de los periodos que en su momento marca la Constitución. Lo que pasa es que el reclamo, antes de que la crisis se profundice, cause mayor malestar al pueblo argentino. Hay que hacerla recapacitar para decirle, bueno, señora, ¿por qué no convoca mínimamente? Se arma una agenda en el Parlamento. Y si hay políticas comunes para estas cosas, inversión en infraestructura, seguridad, y muchas de las cosas que no son sensaciones, que son reales, realmente podemos ayudar a que el mandato sea lo mejor posible. Federico, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un gusto tenerte acá. Ustedes lo escuchaban. Federico Estorani. La ciudadanía. Se ha expresado. La ciudadanía se leó a la calle. Tranquila. En paz. Lo que queremos es estar en paz. Pero tener sentido común de las cosas. Hoy por hoy la Argentina no está haciendo las cosas con sentido común. Así nos va. Tanto en el plano nacional como en el internacional. Esperemos que los gobernantes en turno y principalmente la presidenta se den cuenta y cambien de rumbo. Los espero la semana que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.